Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Esperamos un minutito más mientras que se terminan de sumar los distintos participantes, así que muy bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de charlas. Con el paso de la nube a poder hacer sedita y luego la subimos al canal de la facultad, vamos a hacer el anuncio cuando tengamos el link, lo vamos a hacer el anuncio por correo y también los vamos a invitar a que lo puedan ver por el canal. De todos modos, lo que vamos a hacer es en un ratito le vamos a dejar el link del canal de YouTube de la facultad para que cuando quieran visitarlo, lo tenemos desde mediados del año pasado, así que siempre está bueno que quienes quieran visitarnos puedan hacerlo, así que los vamos invitando. Bueno, si ustedes están de acuerdo y si les parece para dar inicio en esta tarde fría, pero no por eso vaya a ser una linda y cálida tarde, pero afuera hace bastante frío y hay que cuidarse bastante, vamos a dar inicio al tercer encuentro de este ciclo de charlas. Que hemos denominado, sí, arsénico en la provincia de Buenos Aires, un problema con historia y posibles soluciones. La verdad que para nosotros es un agrado, es un gusto poder contar con el aval. Este ciclo es organizado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, para quienes provienen de otros lugares. Y contamos con el aval y el apoyo del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires, de la Asociación de Universidades por el Grupo de Montevideo, del Departamento de Hidráulica, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, con Aguas Bonaerense, Sociedad Anónima y con la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Como hemos hablado anteriormente, esperamos que esta serie de encuentros nos permita indagar y difundir la temática, así como también conversar sobre posibles soluciones en este tema. Bueno, hoy vamos a tener el agrado y el gusto para nosotros de compartir esta charla, esta disertación, este encuentro, con el doctor Edgardo Soto y con la doctora Irma Lía Goto, quienes van a hablar sobre el desarrollo de estrategias tecnológicas para la remoción de arsénico en agua, subterráneas mediante el empleo de geomateriales, aspectos vinculados con el diseño y el escalado. Antes de hacer la presentación de ambos disertantes, como ha ocurrido en los encuentros anteriores, nosotros les pedimos que puedan mantener sus micrófonos en silencio, y a medida que los disertantes van a ir dando su charla, su conferencia, ustedes van a poder ir haciendo preguntas en el chat, o al finalizar pueden hacer las preguntas, y luego Marisa Espósito, que siempre nos acompaña y es co-equip de la Secretaría, va a ir leyendo las preguntas y facilitando que tanto Edgardo como Lía puedan ir contestando las mismas. Bueno, como les decía, ahora sí los voy a presentar a los dos, Tanto Alía Goto, que la doctora Irma Alía Goto es investigadora del CONICET, SEQUINOR del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, o en el EP, SIC y CONICET. Es doctora en Ciencias Químicas con Orientación Tecnológica, es profesora emérita desde el año 2010 de la Universidad Nacional de La Plata, por la Facultad de Ciencias Exactas. Durante 25 años se ha desempeñado como profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo del curso de Química para Ciencias Naturales. Es investigadora de CONICET, contratada con lugar de trabajo en el SEQUINOR, CONICET, SIC, Universidad Nacional de La Plata, estos centros son de doble dependencia, y ha sido durante, del año 2007 al 2010, subdirectora del centro SEQUINOR. Ha participado de convenios de colaboración científica con centros del país y del exterior. Desde el año 1990 a la actualidad, ha desarrollado actividades de investigación con la Universidad La Sapiencia de Roma. Ha sido directora de subsidio, formadora de recursos humanos, tanto de tesis doctorales como de licenciatura. Ha realizado actividades de gestión en la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad, como así también ha realizado trabajos de actividades de extensión. Ha publicado más de 300 trabajos de investigación, y entre los temas que ha desarrollado, se relacionan con el estudio de materiales inorgánicos naturales y sintéticos de tipo óxido de interés ambiental y catalítico, sobre la caracterización fisico-química, modificaciones químicas y térmicas. Aplicación en procesos tecnológicos, preferentemente de tipo ambiental, geomateriales para la remoción de los contaminantes. Minerales como carries de materiales de interés agronómico, y así como también ha brindado colaboración en el estudio y la caracterización de materiales arqueológicos del noroeste argentino. Para nosotros es un gusto y un placer poder contar hoy con la participación del IA, así como también del doctor Edgardo Luis Soto, que brevemente voy a leer también su extenso, hemos hecho una reducción, pero son profesionales, doctores con larga trayectoria. El doctor ingeniero Edgardo Luis Soto ha iniciado sus actividades docentes en el año 1982, siendo en la actualidad jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Tecnologías ECO-Compatibles en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. En 1976 ingresó a la carrera de profesional de apoyo del CONICET, jubilándose como profesional principal. Asistió a numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con su área de trabajo. Participó en numerosos proyectos de investigación, financiados por la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET y la CIC. Ha publicado numerosos trabajos de desarrollo e investigación. Fue jefe del Laboratorio de Determinaciones Texturales del SINDECA de la Facultad de Ciencias Exactas SIC-ONICET entre el año 1999 y 2018. Ha sido jefe de la planta piloto de multipropósitos dependiente de la Comisión de Investigaciones Científicas y de la Universidad Nacional de La Plata entre 1999 y 2015. Y subdirector de la unidad PLAPIMU, la CICIC, dependiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata entre el año 2015 al 2018. Así que, tanto como con ambos doctores, tanto como con Edgardo, como Lía, la verdad les doy la palabra y un gusto poder contar en esta tarde con ustedes. Muchas gracias por participar. Bueno, en realidad... Bueno, hemos preparado un PowerPoint para que sea breve, por lo menos para que se entienda más fácilmente, un trabajo que se inició en el año 2004 en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, referido a las experiencias de remoción de arsénico mediante el empleo de geoabsorbentes. El trabajo, digamos, apunta al desarrollo de una tecnología simple y de poco costo para facilitar el consumo de agua segura para uso humano y eventualmente para la producción, cubriendo las necesidades básicas de pobladores sin agua de red, de modo que es aplicable a localidades rurales, pequeñas localidades y lugares donde no tienen otra forma que utilizar el agua subterránea, que la presencia de arsénico consiste en un verdadero problema. En la próxima figura, quiero expresar, porque en realidad la charla básica la va a dar el doctor Soto, pero yo quería hacer una introducción al tema, dado que el tema se trató desde hace tantos años en forma interdisciplinaria, siendo los responsables o compartiendo la responsabilidad del tema con el profesor doctor Yalamuk y con el doctor Tomás. En ese sentido elaboramos una planificación que abarque distintas disciplinas y empezando, que son básicas para poder avanzar en el tema de esta estrategia de tratamiento y que comienza con el abordaje del tema desde la geología. El doctor Yalamuk se ha ocupado, director en ese momento del Instituto de Recursos Minerales y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales, abordando la cuestión relativa al mineral. Desde la química, el instituto que ha participado es el centro de química inorgánica y la tarea química ha sido coordinada, bueno yo la he coordinado conjuntamente con las doctoras González y Canafobia. Desde la parte tecnológica, en la unidad Plapimula 6IC, el coordinador ha sido el ingeniero Soto, por eso con quien hemos trabajado activamente en la parte de diseño y de escalado de la parte química. Y desde el punto de vista de la ingeniería de los materiales, el doctor Raúl Servino y la doctora Giaccio, ambos del LEMIT, también de la universidad, es el grupo que se ha ocupado de tratar la disposición del residuo agotado, de modo tal que el planteo de tratamiento sea absolutamente sustentable para que no vuelva el arsénico al medio. En ese interín de tantos años hemos recibido mucho apoyo, muchísimos subsidios, incluso subsidios y contactos con universidades del exterior, como la Universidad de la Sapienza. Más recientemente ha participado también un subsidio internacional que ha sido dirigido por el doctor Guarrachino. Hemos hecho este trabajo que vamos a disponer ahora o comentar, que yo comentaré en este caso, juntamente con un acuerdo que hicimos con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. El comienzo del tratamiento del tema han sido los minerales de arcilla ricos en hierro, teniendo presente la interacción y reactividad del hierro con el arseniato para brindar una posibilidad de absorción o de interacción que permita su eliminación del agua. Desde la geología se abordaron muchos depósitos del país, del noroeste argentino, de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Neuquén, y consistió en la localización y la parte geológica y geográfica, la localización geológica-geográfica, el volumen de recursos, la infraestructura logística, los aspectos ambientales, las posibilidades técnico-económicas y de producción. El mineral es, digamos, el eje de la cuestión, dado que tiene una importancia básica en la preparación de lo que se va a denominar el geoabsorbente. Desde la química se realizaron diferentes estudios preliminares relativos al mineral, que consistieron en la caracterización fisico-química, incluyendo la mineralogía, la composición química, la estabilidad térmica, la estabilidad estructural, el medio acuoso, la lixiviación, dado que como es un producto que en estado sólido, el sólido en forma de polvo, se pone en contacto con el agua, es importante el tema de la posibilidad de lixiviación de otras especies. Y se realizaron actividades de absorción a nivel de laboratorio. Eso permitió seleccionar algunos minerales que se utilizaron para la preparación del geoabsorbente. En la próxima, a ver si viene la segunda parte, se trató la parte de la preparación del geoabsorbente, la caracterización y la efectividad en la remoción del arsénico, mediante previos tratamientos, que pueden ser físicos o químicos, para mejorar la calidad de esa materia prima para la preparación del geoabsorbente, porque en realidad el geoabsorbente es un producto generado a través de un mineral. Eso consistió en ensayos de caracterización física y química, de lixiviación, y la efectividad del proceso de absorción se llevó a cabo a nivel de laboratorio mediante distintas técnicas. Se hizo la cinética de absorción, se analizó el efecto de pH, la granulometría adecuada, la relación líquido-sólido, el tiempo de contacto, la posibilidad de agitación para mejorar el contacto y la sedimentación, porque como ustedes saben, las arcillas son materiales de tamaño sumamente pequeño para tratar de evitar la turbidez del agua. Desde el punto de vista químico, también quiero resaltar la importancia del agua cruda. Para eso, desde el punto de vista también químico, se le hizo un análisis inorgánico a todos los lugares cuyos contenidos de arsénico eran importantes y necesarios de eliminar. El contenido de arsénico, de contaminantes, de otras especies inorgánicas que pueden competir con el arsénico, la salinidad, los sólidos disueltos, etc. Y la evaluación en base a las características del agua tratada para lograr valores de arsénico que resultaron inferiores a las 10 partes por billón, que es el valor estipulado por la legislación vigente. Y por la legislación fijada por la Organización Mundial de la Salud y recientemente por la, digamos, vigente en nuestro país. Eso requirió de la optimización de los parámetros mencionados precedentemente. Ese ajuste de variables para optimizar requirió, para acelerar algunas tareas y para mejorar el rendimiento, el agregado de ciertos aditivos. Para mejorar la sedimentación, dado que, dijimos, es difícil de sedimentar un mineral como la arcilla por el estado de agregación, y para asegurar el máximo estado de oxidación del arsénico, dado que la interacción con el hierro, que es el elemento utilizado como sitio activo del arsénico, es mucho más eficiente cuando el arsénico se encuentra en el máximo estado de oxidación. Desde la tecnología, a partir del agua cruda, y mediante el agregado del oxidante adecuado, que es el hipoclorito, y del floculante, que fue una sal de aluminio, puede ser PAC, policloruro de aluminio, o sulfato de aluminio, incluso hemos elaborado algunas técnicas de elaboración del sulfato de aluminio, a partir de caolinita transformada en metacaolin, que lo hemos podido preparar en el laboratorio, y las reacciones de adsorción se llevan a cabo en tanques, en un primer tanque de reacción, con una proporción del orden del 10%, con agitación, y durante un tiempo determinado, que ya lo vamos a analizar, se produce el proceso de adsorción. Ese proceso se completa, ese proceso de adsorción, o de floculación, en un segundo tanque, donde el agua se separa el resto de los sólidos, del agua líquida, obviamente, y esa agua pasa a un tanque de almacenamiento con valores de contenido de arsénico que llegaron a ser inferiores, o del orden de las 10 partes por billón. De allí pasa a consumo. Para esto se hicieron experiencias a nivel de planta piloto, que sobre este tema el Dr. Soto va a explicar con más detalle, y acá tenemos un esquema del proceso, con un tanque de reacción, que es el tanque número uno, donde se produce la adsorción, con agitación, durante un tiempo de una hora, luego se deja sedimentar, y se le agregan en este primer tanque los aditivos que hemos mencionado. Eso pasa a un segundo tanque, donde se termina de producir la decantación, y eso pasa al tercer tanque de almacenamiento, que luego sirve para consumo. Ese carrito que está debajo del primer tanque, significa que una vez agotado el proceso, después de un determinado número de ciclos, que es de acuerdo al contenido inicial de arsénico, por ejemplo, en algunos lugares ha llegado a ser del orden de, digamos, 400 ciclos, cada tanque es de 2000 litros. Ese sólido agotado pasa a esa etapa que llamé etapa de consolidación del sólido en forma de un material que evite el retorno al medio ambiente. Acá simplemente quería mostrarles el escalado a diferentes niveles, que se realizó en la planta piloto multipropósito, y que permite el tratamiento de 2000 litros, como la parte superior, también de 100 litros, que sería para uso domiciliario, está totalmente automatizado, y luego puede ser también para 4000 litros, e inclusive hay una etapa de escalado para tratamiento de 20.000 a 25.000 litros. El doctor Soto sobre esto va a hacer mención respecto a la parte de escalado. La siguiente figura se muestra algunas de las plantas instaladas, de acuerdo al convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, se instaló en escuelas, por ejemplo esta en el paraje La Viruta, atendiendo las necesidades de agua de consumo adecuada para la escuela y para las poblaciones vecinas, es decir, como fuente de agua. Esto es similar para instalada en Bolívar, en el partido de Bolívar, una escuela de Jale, y hay una tercera, que en este momento todavía está funcionando, en el partido de Carlos Casares, en una escuela en zona rural, en el paraje La Dorita. A continuación, desde la ingeniería de los materiales, voy a mencionar brevemente lo que significa la disposición e inmovilización del absorbente adecuado, agotado, para la obtención de materiales adecuados para la construcción. Hormigones, morteros, incluso pastas, que cumplen estrictamente con las normas de lixiviación EPA, con las normas internacionales de lixiviación, y que aseguran que el arsénico, una vez en forma de pieza, no lixivia, de modo que queda permanentemente eliminado del resto del medio ambiente. O sea, significa un ciclo de etapas, desde el mineral hasta la fijación del arsénico, que tiene importancia para la instalación o para el abordaje de la instalación de plantas o de pequeños equipos que pueden ser de uso doméstico y que pueden brindar una solución a un grave problema sociosanitario y un problema ambiental, ¿no? Que es muy evidente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en la región chacopampiana. Yo quiero finalizar con esto porque quiero que el doctor Soto haga referencia a su trabajo de tesis doctoral, que es muy extenso, y que habla de otra estrategia de tratamiento, pero también sobre el uso de minerales y de geomateriales, de geoabsorbentes, pero quiero dejar claro que el éxito del proceso de remoción queda condicionado a muchos aspectos que tienen que ver con la parte química, y fundamentalmente al conocimiento de las características del agua, no solamente la presencia de arsénico, porque el procedimiento remueve el arsénico y también el flúor, pero no logra la potabilización del agua, o sea que la presencia de sales o de sólidos disueltos tiene que ser tratada por otras estrategias. Entonces la calidad del agua a tratar, la calidad del agua cruda es esencial. Y también al conocimiento físico y químico del mineral, o sea, tanto el agua cruda como el mineral son dos partes esenciales en esta estrategia de tratamiento para utilizar el proceso de absorción para la eliminación de un contaminante sumamente tóxico. Las ventajas del proceso, el bajo costo de la instalación y de la producción, la variabilidad del escalado, que puede ser de tipo domiciliario o puede ser de mayor escala, la reducción del contenido de flúor, dado que, digamos, geológicamente, el arsénico viene acompañado usualmente por el flúor, de acuerdo a su origen, la inmovilización definitiva del contaminante, y tiene una facilidad operativa de mantenimiento y de control que lo hace útil para poblaciones vulnerables que, digamos, tienen un problema muy serio, ya sea dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires o en zonas rurales alejadas de la producción de la llegada del agua de red, como en la zona del noroeste argentino, que también es un problema muy serio. Bueno, le quiero dar lugar ahora al doctor Soto para que comience con su disertación de su tesis doctoral. No sé si... Bueno, listo. Muchas gracias, eh. No. A ver. A ver, un segundo. Un segundito. Este... Bueno, mientras tanto, yo puedo agregar... Sí, sí, también trae. Bueno, simplemente que al comienzo o a través de la secretaría están nuestros correos electrónicos, por cualquier duda de lo que se ha pasado así en forma muy rápida, por si a alguien le interesa este... algún tipo de comentarios que quieran hacer después sobre o comunicarnos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Lía. Lía está con la cámara apagada en este momento por las dudas que después se quiera... no sé si es un problema por ahí de conexión y demás. Y como bien decía, ahora, mientras que el doctor también está haciendo... va a hacer la disertación, pueden ir poniendo las preguntas en el chat y después se las vamos acercando a ambos, tanto a usted, Lía, como... Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Con todo lo explicado por Lía, dio para hablar de las bondades de estas arcillas ferrujinosas, que luego de concretado todas estas plantas y los estudios previos, este... Bueno, en algún momento uno de los lugares vio la necesidad de gente que vivía más aislada, que no tenía imposible energía eléctrica y que no daba para ponerle una planta de dos mil litros. Entonces pensamos en hacer estudiados, en hacer conformados para que pudieran eventualmente y a futuro tener en su casa y poder abatir el arsénico. Y también, como posibilidad, hay comunidades mayores que 300 personas, como 4 mil. Entonces, por eso también surgió la necesidad de plantear un diseño para 20 mil litros de agua por día libre de contaminantes. Entonces, en ese marco del proyecto general, ¿no es cierto?, dirigido a eliminar arsénico de las aguas subterráneas, que contienen valores superiores a los 10 partes por millón. Se viene analizando el uso de los aluminos silicatos laminares ricos en hierro que proceden de depósitos nacionales. Entonces, este es un grave problema sociosanitario. Este estudio que afecta a más de 10 millones de personas en América Latina, y en un elevado número de pobladores en la planicia Chaco-Pampiana son alrededor de dos millones. Entonces, este estudio, que es llevado a diferentes escalas, podía ser usado en forma batch o en forma continua para atender a distintas necesidades con respecto al arsénico, que da lugar a un alto riesgo para la salud humana. Bueno, estos mapas son comunes. El arsénico en la Argentina guarda un lugar preponderante, ¿no es cierto?, que si todo el país está de alguna manera amenazado por el arsénico, el origen es geogénico. En la Argentina, las zonas que están en rojo son las que tienen más cantidad de arsénico, o sea, más de 100 partes por visión, o sea, 10 veces más que lo que aconseja la legislación. Los que están un poquito más claros tienen 50 y 100, y los otros menos de 50. Este mapa lo mostró muy bien y lo explicó el doctor Auger en su primera disertación, pero lo repito por si alguno no estaba o para reforzar. Lo que está en verde significa que el 87% de la provincia de Buenos Aires, que son unos 267.000 kilómetros cuadrados, tienen agua subterránea que supera los 50 microgramos por litro de arsénico, o sea, 5 veces más que la norma. El otro 13 tiene contenidos, o sea, lo que está en azul, tiene contenidos de arsénico menores a los 50 microgramos por litro o partes por visión, lo mismo. El 187, el 29%, tiene valores, tiene el agua subterránea de esa zona, tiene valores mayores a 100 microgramos por litro. El problema es precisamente aquellas localidades que no tienen un río cerca, o un arroyo con agua sin contaminar, que puedan proveerse de ahí. Bueno, los métodos para abatir el arsénico son muchos, y esto es para agravarse la idea que no hay un método universal, por más que a alguno le guste, uno cuenta a uno y le gusta, no le gusta, debido a lo que explicó Lía, ¿no es cierto?, que no solamente hay arsénico y flúor, sino que puede haber otro tipo de contaminantes, algunos por la acción del hombre, ¿no es cierto?, como los nitritos, los nitratos. Entonces, los principales métodos son la oxidación y filtración, por ejemplo. Bueno, la fitoremediación se usa a niveles bajos. La coagulación, floculación, que son para los grandes volúmenes. La absorción, que es el tema que nos trata a nosotros, puede ser con la lúmena activada, basados también en sorbentes de tipo hierro. El hierro cerovalente, que es la próxima disertación que va a dar la doctora Benardosi. Bueno, tenemos filtros caseros. Las resinas de intercambio iónicos se usan también, pero bueno, tiene el problema que absorben muchos iones, muchas veces debilitan al agua en sus riquezas, ¿no? Y después está la tecnología de membranas, que son los procesos más caros, que incluyen la microfiltración, la ultrafiltración, nanofiltración, osmosis inversa. Bien. Entonces, el grupo de trabajo ha desarrollado, digamos, todas sus líneas, sus alternativas, con referencia a los aluminos silicatos de repinosos, como materia prima para el desarrollo de geosorbentes. Entonces, el objetivo de este trabajo es analizar la posibilidad de formación de extrudados, o sea, son pellets pequeños, que resisten mecánicamente, y que pueden ser sumergidos en agua sin que se digregue. Este son, la base es el mineral arcilla ferroquinosa. Entonces, este, se evita el uso de corriente eléctrica, floculantes. Entonces, son, digamos, útiles para atender a comunidades dispersas, informales, así, de riego, ¿no? Analizar el empleo de aditivos como ligantes para el logro de que estos materiales no solo cumplan con ser rígidos, sino que puedan abatir el arsénico, bueno, todos los problemas que después voy a explicar, de pH, de aluminio. Entonces, se evalúa el efecto de los distintos parámetros que influyen en la capacidad de absorción de los extrudados. Y, por último, es analizado la condición de escalado de 2.000 a 20.000 litros por día de tratamiento de agua a partir de la misma técnica que, pero desarrollada para el material en polvo de las plantas de 2.000 litros. Bueno, para el logro de esto, partimos de una materia básica, que es el mineral de arcilla, rico en hierro, que procede de las tierras de depósitos de Tandile, en las canteras. Como aditivos, bueno, se probaron muchos, pero los que quedaron clasificados, digamos, son el cemento aluminato de calcio, también se lo llama cemento blanco, tiene esta composición, el cemento Portland, y la carboximetilcilulosa, que sirve para poder fluidificar el material ferruginoso con el cemento, para que pueda, poder extrudarlo. La preparación, bueno, es la mezcla en un vaso, en lo que sea, de mineral de arcilla, más cemento, más agua, ¿cierto?, mezclado. Después, una vez que se puso pastoso, con esta jeringa se hacen estos cilindros que se cortan y se dejan secar más de 12 horas, entre 12 y 24 horas. Entonces, ya se obtuvieron los extrudados, que se secan en estufa. Posteriormente, se los lava para eliminar el polvo que hubiese quedado. Y hay un tratamiento térmico de 350 grados mediante dos horas, para estabilizar las fases. Bueno, estos son los extrudados terminados. A las materias primas, los aditivos, y a los productos terminados, se le hizo estudios de superficie beta. Bueno, son para determinar las superficies específicas, el tamaño del poro. Análisis granulométrico. Usamos el material que pasa por macha a 100, que creo que son 150 micróneas, aproximadamente. Hicieron estudios de difracción de radios X, microscopía electrónica, punto de cero carga, que lo vamos a ver, análisis químico, espectroscopía vibracional FTIR-RAMAN, determinación de arsénico por absorción atómica, determinación semi-cuantitativa, o sea, con un test, con un test así rápido, para hacer algunas determinaciones también de arsénico, medidas de pH y medidas de turbiedad con un turbidímetro. Bueno, todos los ensayos fueron en bache, o sea, y a temperatura ambiente. Las variables que se han evaluado y que pueden afectar el proceso de absorción, se hace referencia a la relación sólido-líquido, que es la dosis absorbente, el tiempo de contacto, o sea, el tiempo en que va el material absorber arsénico, el pH del agua, el efecto de los aditivos, para mejorar la resistencia a los mistrudados, y las condiciones del agua, lo que respecta a la turbidez. Los ensayos químicos del material de arcilla muestran, entre otras cosas, bueno, todos los contenidos, pero lo que es preponderante es la cantidad de óxido férrico, y estos son los sitios activos para la absorción, y también la lumina que ayuda a la retención del arsénico. El análisis SEM muestra, en superficie, todavía valores superiores al dióxido férrico, y menores, en este caso, de lumina. Pero bueno, dado que la absorción es una reacción de superficie, realmente esto es valioso. Desde la mineralogía, se hicieron también estudios de difracción de rayos X, la arcilla se demuestra que contiene ilita, facelilita, caolinita, pirofilita, cuarzo y hematita. El diagrama del cemento aluminato de calcio, coincide con la estructura del aluminato monocalcico, o sea, es un producto que usamos bastante puro. El cemento porla, tiene una estructura que coincide con la estructura del silicato tricalcico, y estos son los componentes mayoritarios. Se hizo un trabajo que se llama el potencial Z. El potencial Z es un potencial cero carga, se llama. Es donde está el cero carga, donde no hay carga de superficie, y con el pH, se analiza cómo varía esa carga de superficie. Entonces, en el caso del cemento aluminato, vemos que para pH, más o menos de 8 para abajo, la superficie es positiva. Esto es bueno porque supuestamente, supuestamente no, el cemento es negativo, la superficie ayudaría a atraer esos iones. Con respecto al potencial Z para el cemento porla, ya vemos que es distinto. Si bien es un poco difuso el resultado, no era fácil. Por debajo de 4, el área sería positiva, lo cual sería un pH muy ácido, y lo demás sería negativo, que bueno, no es lo buscado, o no es lo mejor. Y con el mineral de arcilla, ocurre algo similar. Por debajo de 4, el área sería positiva. Bueno, como el mineral de arcilla está por lo menos en un 80%, significa que la superficie del pérez va a ser negativa. O sea, que eso no ayuda a la absorción. Pero, acá, lo importante, la estrella de todo esto, es el óxido férrico, con toda esa cantidad de sitios activos, que va a retener al arsénico, lo va a batir, y lo va a batir, digamos de una manera importante, porque la reacción y la absorción, que hay física y hay química, es una absorción química. Se comprueba porque la energía de unión, es la de un enlace covalente, más o menos, por encima de los 40 kJ por mol. ¿Qué significa? Que una vez que se absorbió, en un tanque, en lo que sea, ya después no lo libera, porque cambia la temperatura o alguna cosa, ya queda adherido. Bien, tenemos ahora los comportamientos, de los materiales individuales. En el caso de la arcilla, este es un trabajo, que hizo la doctora María José González, en 2015, en su tesis, la arcilla solamente, es digamos, es muy difícil, retener, bajar el arsénico, a los valores que necesitamos. No porque no sea buena, sino que como la arcilla, estas son partículas muy pequeñas, que se los hay a 3 milímetros, y después cuando se digregan, quedan partículas tan pequeñas, que tienen choques entre ellas. Entonces, el líquido siempre permanece turbio, y esa turbiedad tiene muchísimo acético, de manera que cuando se mide eso, es por eso que no baja. Con una filtración cuidadosa del laboratorio, sí se obtienen los valores menores de 10, pero esa filtración, es imposible prácticamente hacerla, en un sistema industrial, o en un sistema de altos caudales. Sí, este se consigue con el agregado de coagulante, que puede ser un PAP, un mosquito olía, también se puede usar el sulfato aluminio, o el cloruro férrico, bueno, tiene que ser, el catrón es polivalente, es positivo, que sea capaz de atraer, si tiene, bueno, Valencia 3, tres micelas negativas, de las que están flotando, forma los flóculos, y por gravedad, se eliminan, y quiere limpiar el agua. Bien, a los componentes individuales, como el alumineto de calcio, se ven sotrudados, o aglomerados, y se estudió su comportamiento, con referencia, por ejemplo, a la absorción de arsénico, a la cantidad de arsénico final, y a los pH. Los valores, en los dos primeros ciclos, este ciclo se llama, tener la cantidad, que son 20 gramos de sólido, siendo 50 mililitros de líquido, se lo tiene 24 horas, se mide todo esto, ¿no es cierto?, el arsénico, el arsénico retenido, y el pH, después se hace otro ciclo, significa, se vuelca esa agua, se agrega nuevo, y son ciclos distintos, con el mismo material. Bueno, en los distintos ciclos, el pH final, va disminuyendo, pero siempre es alto, para los valores que necesitamos, que son entre 6,5 y 8,5. Estos valores dos primeros, son buenos, ya los últimos, ya se fueron de escala, pasa igual, con la retención. Bueno, en este gráfico, mostrando lo mismo, sería, cómo baja el pH final, con respecto a los ciclos. Y, si uno, en el mismo gráfico, pone, cómo es, la variación de pH, con la retención de arsénico, tienen un comportamiento similar, o sea, a medida que el pH, disminuye, también disminuye, la retención del arsénico. El caso del cemento Portland, bueno, el caso del cemento Portland, también muestra dos ciclos buenos, para la eliminación del arsénico, con buenos valores de retención, los pH, un poquito más bajos, pero enseguida, después del segundo ciclo, ya se cae, no es tan, no es tan, digamos, no baja tanto, o, no sube, digo, el, el pH, como en el otro, pero, pero no, no es muy relevante, ya por esto mismo, este, el uso. Esto mismo, se representa, la retención de arsénico, con los ciclos, tiene esta, esta, esta variación, y bueno, pasa lo mismo, que en el caso anterior, o similar, a los comportamientos del pH, y retención de arsénico. Bueno, acá lo que hemos hecho, es cambiar un poco, este, el, el, como los dos primeros ciclos, los dos materiales, eran iguales, era difícil de diferenciar, estamos tratando de ver, cuál es el, el más apropiado, entonces, si tomamos, en vez de 150 mililitros de agua, tomamos un litro, o sea mil mililitros, y 20 gramos, de los, de los, de los sólidos, en el caso del cemento aluminato, todos partimos del agua de, de, con 250, a, partes por visión, que se prepara en laboratorio, con sales de arsénico, bueno, al cabo de un ciclo, llega a 75, los pH, bueno, son más bajos, con la mayor división. Bueno, acá se demuestra, que el cemento aluminato, es mejor que el cemento porla, en el sentido, de que la concentración, final de arsénico, es mayor, no sé, y el mineral de arsicia, este, el problema que tiene, baja eso, si, decimos, un pleno por compresión, pero en el agua, se disuelve, significa que no, que no se, que no, no lo podemos usar. Bueno, acá hay un, un efecto importante, que es la masa, la masa de cemento aluminato, como, más masa, va a dar más pH, bueno, tenemos que ver, cuál es la masa también, que más se, la de cuba, y vemos, que los aumentos, en la masa, para producir, para retener, el arsénico, a poca cantidad, digamos, pocos gramos, 5 por ejemplo, ya tenemos, como un 90 por ciento, de, retención, o sea que, podemos decir, que, que es bueno. Con respecto al aluminio, en solución, a valores, el aluminio, tiene un valor, de 0,2 milogramos, por litro, según el código, alimentario, como tal, este, no se puede, trabajar muy por encima, siendo que igual, estamos probando, pero, a niveles bajos, de la misma, de masa, de cemento aluminato, tenemos los valores, más bajos, o sea, que en 5, o 4, por debajo de 5, tenemos los valores mínimos. con respecto al pH final, bueno, la de la misma manera, los valores, a valores bajos, del cemento aluminato, nos da, los valores, más bajos, de pH, y, lo del, lo del aluminato, y el pH, al principio, pareció ser un problema, pero en realidad, no, no lo era tanto, porque, el aumento del pH, se, debía a la liberación, de óxido de calcio, sobre todo, de hidróxido de aluminio, y que, y que, que hacen retener el arsénico. Entonces, eh, para explicarlo, bueno, lo mejor es conocer, este, este diagrama de fases, de las especies de aluminio 3, y vemos que en el rango de, entre, alrededor de 7, o sea, el hidróxido de aluminio, se encuentra, como, como, pequeños cristales, sólidos, y, digamos, eso hace que en esta zona, digamos, contribuye menos a la formación de pH, al aumento, pero, cuando ya superamos los 7,5, así de pH, este, se transforma en esta curva, es el aluminato, o sea, es el aluminio disuelto, y ese sí incrementa los valores. Entonces, son elementos a tener en cuenta, para buscar, conformar, un aglomerado, que tenga buena resistencia, que no dé demasiado, que, que el pH, el aluminio, estén según las normas, vigente, este, bueno, eso es lo que, fundamentalmente, estamos buscando. Entonces, se seleccionó el cemento aluminato, debido a que, produce un efecto sinérgico, con el mineral de arcilla. ¿Por qué? Porque ayuda, a la, a la, ayuda a, a la arcilla, no solamente a, a tener un, un, un conglomerado, duro, sino que, ayuda a la absorción. mismo efecto que hace, el, prácticamente, en las plantas grandes, el uso del PAC, ¿no? Entonces, los estudios sugieren, el uso de una masa de, cemento aluminato baja, la cual favorece, la mayor retención de arsénico, un pH aceptable, y una menor concentración, de aluminio en solución. O sea, para que estén, dentro de los rangos, de los valores permitidos. La otra serie de ensayos, es también, con el tamaño. Entonces, en estos ensayos, se, 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 se usó, las proporciones, del aglomerante, por ejemplo, E5, quiere decir, 5% de, de cemento aluminato, y, aluminato, carboximetil celulosa, todos tienen para extrudar, ¿no es cierto? Es un, es un, la carboximetil celulosa, viene en, en polvo, este, hay que, en aguas, hay que hacer una solución, y se hacen soluciones, al 0,2%. Con eso, es suficiente. Entonces, se usan tamaños, variables. Los primeros fueron, de 7,5, tanto de longitud, como de diámetro. Se hizo, con 5%, con 15, y con 30. Después, se hizo, con 3 milímetros, una sola prueba, porque esa, esa gerigna, no nos permitía, con mucho esfuerzo, hubo que disfrutar los primeros, y tuvimos que, eh, desistir, de seguir, porque era imposible, se hizo, con 15% de cemento aluminato, y después sí, con 3,6, o sea, con la, con la, boquilla que seguía, pudimos trabajar. Hicimos con 15%, por ciento aluminato, un 20, y con 30. Una vez obtenido esto, bueno, ya empezamos a trabajar, para que era lo mejor, que necesitamos. De las medidas de absorción física, del método de Beth, vemos que si, por ejemplo, para, usando, para, eh, los peles de 15%, en, en los de tamaño de 7,5, o sea, los grandes, y de 30, los de 30, o sea, mayor concentración, de aluminato, nos daba, mayor área expuesta, estos áreas expuestas, que nos va a dar mayor superficie específica, o sea, mayor cantidad, de cemento aluminato, nos va a dar mejor cantidad de área, o sea, mejores condiciones, propicias para la absorción. Cuando hacemos todo esto juntos, con los diferentes, concentraciones, y los diferentes diámetros, vemos que igual, la, la concentración de 30, es la más alta, los 30% aluminato, y con diámetro, y longitudes pequeñas, este, le siguen, la, la de 30, y con el diámetro más grande, pero digamos, es muy influyente, la concentración. Y después, está el de 20, con 3, con 3, con 3, con 3.6, y el de 3, y que le siguen. Bueno, esta, esta tabla muestra un poco todo el ensayo general, ¿no es cierto? Se muestra, bien a la izquierda, los porcientos de, de aluminato, los, los pH finales, que siguen siendo altos, la superficie específica, la tercera columna, fíjense cómo han cambiado, consideren que el material, el ferroginoso, tiene una superficie específica, de 12 metros cuadrados por gramo, y esto, ya por lo menos lo duplica. El caso del de 30, es el que se puso, con mayor valor. Y, el de 20, tiene 22 metros, o sea que, son valores, siguen siendo bajos, pero, ha aumentado la capacidad de absorción. Otra cosa importante, son el porciento de remoción, que en el caso del de 30, y 3.6, o sea, más chicos, tiene el 98% de remoción de arsénico, y el de, y el de 20, y con carboxi, este tiene 96, y de 3.6 también de diámetro. Bien. Eh, un estudio así comparativo, siempre para seguir, para ver, para seguir, resolviendo el problema de la elección de, de, de los aditivos, muestra, que a mayores, a mayores, a mayores, a las concentraciones más altas de aluminato, pero, con, con, con los tamaños más chicos, la absorción es mayor. Evidentemente, como es un problema de superficie, la superficie puesta, en, en, en un peli pequeño, es mayor. Con respecto, a los de 15, y con los distintos tamaños, bueno, tenemos el de 3, que, sí, que fue el mejor, pero no, no lo podemos seguir realizando, y, tenemos el de, el de, con tamaño más chico, es el de 3.6, siendo, y de 15, es mejor, tiene mejor absorción, que el de, que el tamaño grande, más o menos, igual. Poniendo todos juntos, en el gráfico, bueno, sigue teniendo, el de, el de 3.6, la más alta absorción, pero, ya el de 20, lo tenemos muy cerquita, un poquito más abajo, y después tenemos el de 15, los otros ya, ya quedaron fuera. Con respecto al pH final, bueno, siguen siendo altos, pero, este, el de, a ver, un segundo, este, el de 20, tiene una, una, una posición en el medio, el triángulo, en azul, o sea, tiene un valor, relativamente, menor, que el, que más propone, aumento del pH, y, y, el porciento de luminato, con el pH final, y bueno, este, con el menos porciento, el menor porcentaje de, de luminato, digamos, se obtienen, se obtienen mejores, mejores relaciones de pH, este, este es el de 20, y el otro es el de 15, este, no, este es el de 3, ya es, este, este, bien, entonces, los estudios, permitieron la selección de dos muestras, como que tenían mejor performance, hasta ahora, que son, el de 20, o sea, 20% de concentración de luminato, y con los diámetros menores, y longitudes, y el de 15, entonces, se hizo una serie de ciclos, como 27, para ver cuál era el comportamiento, el de 20, mantuvo, con respecto a la retención de arsénico, prácticamente una continuidad, bien alta, por, por 25 ciclos, 24, este, de la absorción, y el de 15, empezó bien, pero se, se bajó enseguida la retención, perdón, se bajó, se bajó, se bajó enseguida, y esto mismo, se demuestra en el pH, si bajó bastante, pero no, no es compatible con esto, y este, el, el de 20, tiene un, digamos, tiene, tiene valores, más compatibles, y tiene más número de ciclos, este, de absorción, o sea, que se tiene un mejor comportamiento, estos son los que quedaron, y el de 20, es el más eficaz, para la remoción de arsénico, y no, no obstante, estamos, trabajando con, con valores altos, bien, para resolver esta cuestión, lo que hicimos, que en vez de usar, 20 gramos de extrudado, para hacer todo lo que hicimos, y 150 mililitros, lo pasamos a 10 gramos, en 150 mililitros, con eso, que logramos, tener, la misma, prácticamente, no varió, no varió, la, la retención del arsénico, por un, por casi 30 ciclos, por 18, se mantiene, se mantiene, muy buena la, el, los microgramos por litro, o sea, de promedio, están menos de 10 partes por billón, y con respecto al pH, está, el promedio de 7,5, del pH, aproximadamente, por esa cantidad de ciclos, y este, digamos, fue el resultado final, que estábamos buscando, luego de varios tiempos, cada ensayo, duraba mucho, las determinaciones también, digamos, bueno, los valores que se desecharon también, entonces, vamos a imaginar, si con 10 gramos, obteníamos 150 mililitros, de agua de contaminante, podemos llegar a decir, que con un kilogramo de extrudado, podríamos obtener un suministro de agua, este, para una producción diaria, de 15 a 20 litros, o sea, por 33 ciclos, o sea, como 400, 400 litros, en total, para un lugar, digamos, aislado, sin luz, este, digamos, y bajar el contenido, siempre y cuando, el problema principal del agua, sea el arsénico, y el flúor, eh, bueno, hay un montón de conclusiones, que son las que ya hemos visto, eh, la menor cantidad de, relación extrudado a solución, este, conduce una mejor remoción del contaminante, mantiene los parámetros dentro de los valores normales, este, y bueno, eh, esa sería la primera parte, después, se encaró, la, 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 los estudios a nivel de planta piloto, bueno, esto, eh, tiene, tiene algunos números, que yo que no los quiero, no los quiero aburrir, pero sí les quiero mostrar un poco, en qué consiste el método, este, entonces, de los resultados obtenidos, de las plantas de 2.000 litros por día, bueno, que fueron instaladas, en las escuelas, en tres escuelas de la provincia de Buenos Aires, como mostró LIA, en, en, en su disertación, este, esas plantas, bueno, esas plantas, fueron, hechas, con, con convenio, con, con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y bueno, surgió la necesidad, este, de, plantear una escala superior, ¿no? Entonces, en el cumplimiento del objetivo planteado, se desarrolló un modelo escala, utilizando los conceptos del análisis dimensional, logrando similitud geométrica, dinámica, y cinemática, entre el modelo y prototipo. Bueno, esto es muy de ingeniero, así que no, este, no, no, no se asombre, pero yo les puedo decir que, que similitud dinámica, si uno compara una, una, una longitud, entre cien y diez, bueno, hay un factor de escala de diez, que se puede usar para similitud. Entonces, eh, vamos a tener, un modelo, que es lo que nosotros vamos a usar, para hacer los estudios, y el prototipo, que es, que es la escala mayor, que es a la que queremos llegar. Entonces, hay un montón de ecuaciones, números adimensionales, que, igualando esos números adimensionales, se pueden, sacar conclusiones, del modelo, y llevarlos al prototipo. ¿De qué manera? midiendo cosas en el modelo, y usando, en el prototipo, este, este, la misma variable, bueno, despejando, se puede llegar a obtener, este, el valor deseado. Para eso, digamos, nosotros, partimos de que, de que vamos a usar un tanque, que tiene cinco metros de, de diámetro, y un, ciento, ciento, treinta centímetros, un metro treinta, de altura. Eso nos da veinticinco mil litros. Vamos a usar veinte mil litros, este, útiles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, construimos por ahora, una escala, que en vez, que son cincuenta centímetros, y bueno, y los, los trece centímetros, para el líquido. O sea, que en vez de usar dos mil litros, vamos a usar veinte litros de agua, en vez de usar, siempre la, el material ferruginoso es un diez por ciento, en vez de ser dos mil kilos, son veinte kilos, entonces, eh, el equipo tiene una bomba, que se, que se puede sacar agua, desde la, desde la parte donde termina la, la arcilla, este, para pasar al tanque dos, una vez que se produjo el abatimiento, y también hay una, para ver qué pasa en la zona superior, una bomba de tipo flotante, para lograr el mismo fin. El sistema es con agitación, pero como la agitación es leve, eh, en vez de ser de, de paletas o de turbina al agitador, es un barre fondo, que barre todo, el, los cincuenta centímetros de diámetro, y de tal manera, lograr un mejor contacto, el, el sólido con el líquido, y poner, mejor, digamos, favorecer la absorción. Esta es la, la foto del equipo, acá arriba está el motor, que mueve el agitador, este, acá está la bomba, y bueno, y este es el segundo tanque. Entonces, ahora, ahora, vienen los, pero se lo voy a hacer muy sencillo. Este, el diseño, entonces, comenzó con el planteamiento de la geometría. Yo le decía, partimos de cinco metros de diámetro, 1,3 metros de altura, el volumen de 20.000 litros. Entonces, lo primero que hacemos es, la parte más fácil es, es el diámetro del modelo. Entonces, para, para hacer un, para hacer una semejanza geométrica, ponemos que el diámetro del prototipo, que es el mayor, el diámetro del modelo, son cinco metros, hace los cinco metros, da un factor de escala de 10. Eso para todo. Pasa lo mismo, con la altura, ¿no? 1,3, y dividido 0,3, también de 10. Y el cálculo del volumen, que sería 20.000 litros, 20 litros es 1000, o sea, lambda al cubo. Y eso nos va a servir, para seguir trabajando, más adelante. Bueno, ¿qué se hizo? Se puso el modelo, en funcionamiento, este, agitando, este, la masa de, de agua, con el material ferroginoso. Entonces, hay una ecuación, que se llama, el número de potencia, que es para calcular, la potencia de agitación. Entonces, tiene estos valores, de potencia de agitación, velocidad, los diámetros, la densidad, ¿no es cierto? Bueno, este, se calcula la velocidad, como uno sobre el anda, que, bueno, viene después el cálculo, uno sobre el anda, sobre la velocidad del modelo, este, y, con ese valor, se empiezan a, se igualan las dos, este, los números de potencia, modelo, y prototipo, bueno, las densidades son iguales, este, queda este, queda este valor, pero, ya lo va reemplazando, el, en vez de poner BP, pone, este, al cubo, pone BP al cubo, dividido BM al cubo, eh, los reemplaza por los valores del anda, y, finalmente, nos queda PM, por uno sobre el anda al cubo, por el anda a la quinta, todo esto, nos queda, que la potencia en el prototipo, es la potencia del modelo, por el anda al cuadrado, por cien, o sea, la potencia que medimos, en ese, en esos tanques de acrílico, con el motor, este, multiplicado por cien, es la potencia que vamos a necesitar, en el, en el tanque de mayor escala, bueno, esa, esa ecuación de velocidad del prototipo, velocidad del modelo, sobre uno, por uno sobre el anda, esto sale del número de reinos, es un número adimensional, que pone, en contexto, en contexto, este, valores, este, esfuerzos inerciales, y esfuerzos viscosos, bueno, tiene un montón de cosas que son en común, va despejando, y, y dado que, que, que los diámetros, corresponden a un lambda, de ahí queda, velocidad del prototipo, velocidad del modelo, por uno sobre el anda, y, bueno, para medir la potencia, es, tuve, este, tuve la asistencia, de un ingeniero electrónico, menos mal, porque yo no, no entiendo nada, este, bueno, se midió la tensión efectiva, hay una tensión, hay unas resistencias, muy particulares, para, para medir, la resistencia, cuando está funcionando, se mide la intensidad de corriente, con el osciloscopio, este, miden, desfasaje de corriente, y miden ese famoso coseno de phi, que habla del consumo, no es cierto, entonces, la potencia, luego de calcular la intensidad, este, el coseno de phi, que da, el voltaje, por la intensidad, por el coseno de phi, que la potencia nos da 75, 6 vatios, incorrecto, es lo que dio, entonces, para la potencia, en el prototipo, como habíamos dicho, que la potencia modelo, por 100, directamente, son, 7560 vatios, igual a, 10 hp, que es lo que mandamos a comprar, el motor, que mandamos a comprar, por 10 hp, con esos datos, y después, la velocidad del prototipo, con las relaciones, 1 sobre lambda, por la velocidad del modelo, la velocidad del modelo, nos dio, 3 revoluciones por minuto, que son bajas, pero, este, ya te digo, el, el método de barrido, que tiene, que tiene la agitación, este, nos asegura, un íntimo contacto. Pasó lo mismo, con el número mencionado, para calcular, qué pasa con, para vaciar el tanque 1, para mandarlo al 2, bueno, nosotros partimos de una premisa, que dijimos, que estos 20 mil litros, los queremos descargar, en una hora, y llevar el líquido, a una altura de 2 metros, entonces, a partir de eso, vimos los catálogos, de las bombas, y bueno, la bomba, que más se aproximaba, era, de 2 hp, bueno, esa es la consideración, que teníamos, como pre elegida, entonces, tuvimos que hacer los cálculos, ¿no? eso mismo, por la ley de semejanza, nos dio esto, esto, bueno, n, la velocidad de rotación, de la bomba, este, el diámetro del rodete, de las bombas, del modelo y prototipo, con esto, nos dio la potencia del prototipo, 1,2 hp, eso es lo necesario, una de 2, una, digamos, compramos la de 2, así que está, está bien, para los cálculos, o sea, que un valor conservativo, bueno, finalmente, con la ecuación de la potencia, con el número de potencias, medimos el caudal de la bomba, no los quiero reaburrir, son 4,5 litros por segundo, bueno, con eso, construimos el tanque, que está ahora en Plapismo, en la 6C, este, este es el, lo que yo le decía, el agitador, que lo, lo diseñamos, para que barra todo el fondo, para que mueva bien, la arcilla, que no haya lugares así, o hay lugares así, donde, donde no hay movimiento, bueno, tiene nuestro, acá está el motor de 10 hp, y, digamos, tuvimos que empezar a, a trabajar, para ver si, aparte de, de la parte mecánica, y, y tras dar información entre modelo y prototipo, teníamos que saber, que, si iba, si por lo menos en el modelo iba a andar bien, bien, entonces, empezando a estudiar eso, dijimos que usamos, 20 litros de agua, y 2 kilos de material, ferrofinos, el tiempo de agitación, fue de una hora, es el mismo que se usan las plantas, están en funcionamiento, la agregada de la floculante, fue de 2,4 mililitros, bueno, este, es la misma, la misma relación que se usa para las plantas, y a los 55 minutos, se agrega al floculante, para que los últimos movimientos, tomohenicen, ¿no?, el floculante en la masa, y las tomas de muestra, dijimos, tomamos, por la parte inferior, o sea, por encima del, del nivel de la, de, de arcilla, y la parte superior, con una bomba que flota en, en el espejo de agua, los resultados fueron estos, en la parte inferior, el, el, la concentración de arsénico, fue de 15 miligramos por, microgramos por litro, o sea, más o menos, y, la turbiedad de 12,5 en este bus, que es muy alto, y esto, pensamos que es porque, la, la bomba, digamos, este, absorbió a parte de la sisa, que estaba en, el recipiente, y entonces, eso, la turbiedad de 12,5 en este bus, que es muy alto, y esto, pensamos que es porque, la, la bomba, que estaba en el recipiente, que es, de NTU, que este es muy bueno, porque, no, el límite es, se calculó, el, el efecto del tiempo de agitación, o sea, si, hicimos una con 15 minutos, la concentración de arsénico fue de, 25 microgramos por litro, la, la, la expansión de aluminio, buena, baja, porque es muy poco, lo que se usa de, de, de PAC, este, el límite, recordamos que es 0,2 microgramos por litro, la turbiedad de un poco alta, 10,6, y, para el segundo hicimos a 30 minutos, y, ya, bajó, la, la concentración de arsénico, esto también baja, y, 7,2 la, la, la CNTU, por encima de 3, y, el tercero sí, con 45 minutos, ya dio menor de 10 la concentración de arsénico, la concentración de, de, de aluminio, sigue siendo baja, y la turbidez ya bajó por debajo de 3, o sea que, de momento, lo, lo mejor es extraer de la parte superior, también, eh, habría que ver que no, que no, que la bomba, con su succión, no se lleve parte de la arcilla como para enturbiar, este, y aparte quizás, esa, esa, esos 13 centímetros, no, no eran suficientes para producir la, 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 digamos, la, la decantación que se necesitaba. Entonces, como conclusiones, bueno, se, se concluye, digamos, que, con estas medidas, con tiempos inferiores a una hora, se logran resultados de turbidez, pH, y, y, calidad de agua con respecto al, al, al aluminio, este, el escalado, es, es auspicioso para, sustentar este modelo de, de pasaje de modelo a prototipo, para estos valores, para estos valores, para 20 mil litros, no cierto, este, y, bueno, atender necesidades, planteadas regionalmente. el, el, el material también se lo, probó con respecto a los estudados, como si también las pruebas del modelo y prototipo. Los, conformados cumple con las condiciones fijadas en el objetivo de este trabajo de tesis. Para recordar, entonces seleccionó la mezcla de 20 por ciento de, de, cemento aluminato, 20 por ciento del mineral, la relación de estudado, para la relación de L sobre D igual a 1, con, de 3,6, como medida principal. El proceso en batch, ¿no? Los procesos fueron todos sin agitación. Eh, se lograron valores arsénicos, menores a 10 miligramos por litro, durante 30 ciclos, en los cuales los valores de pH, se mantuvieron un valor promedio de 7,5, y un menor, un menor valor, en la concentración de aluminio, de 0,2 miligramos por litro. ¿No? El presente trabajo, bueno, se realizó el estudio para 20 mil litros, se usó la, la, la misma técnica, el mismo material molido, que se usaba para, para las plantas, para, y, bueno, partimos todo de soluciones de 250 microgramos por litro, que es una, que es alta la concentración esa de arsérico, generalmente, en los lugares donde hemos trabajado, este, tenían o menos de 100, o 130, una sola tuvo 180, pues ya 250 es un valor, digamos, una referencia importante, como diciendo, por ahí para abajo no hay problema. Entonces, las perspectivas a futuro son, este, seguir trabajando, seguir trabajando en esto, dado, el interés sociosanitario que tiene, eliminar el arsénico, por lo menos, para agua de consumo, este, estos, 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 el estudio también, por ahora sí son baches, este, yo, lo veo más difícil para un filtro continuo, por lo menos, en, en, las cantidades que estamos usando, pero sí, se podría usar, a veces, otros materiales de base, que podrían servir. Bueno, con esto, con esto finalizo, y estamos dispuestos con Lía, a, a, a escuchar las, las preguntas. Bueno, Ricardo, muy interesante, muy, muy bueno, muchas gracias, por, por todo lo que comentaste, por todo lo que nos explicaste, la verdad que muy claro, eso también se ve en el chat, que la gente, eh, está comentando, y está agradeciéndote por la exposición, y, y, muy interesante. Mientras yo voy, revisando las, eh, las preguntas, Ana quería, eh, hacer algunos agradecimientos más, Ana te dejo la palabra, un cachito. Acuérdense que pueden hacer las preguntas a través del chat, si alguno más, eh, se sumó más tarde y quiere, quiere hacer alguna otra pregunta, o quiere comentar algo, también en el chat pueden dejarlas, su mail, para que los invitemos a las próximas, conferencias, o el próximo, o el próximo encuentro de esta, de este ciclo, que es el martes que viene, con, eh, con Eliana Verdosi, que va a ser la última presentación, también, de un, un aspecto muy interesante sobre el arsénico, así que, están todos invitados para el martes que viene, a las seis y media tarde. Ana. Sí, es, eh, son, son dos menciones, por un lado, ahí, en el chat estaba, eh, estaba mencionado, Nilda González, eh, hizo mención de que hoy es el día, de los hidrogeólogos, así que a todos los hidrogeólogos, eh, muy feliz día, sí, eh, los otros días, hablábamos que había sido el día de, del geólogo, y el veintisiete, el sábado, el domingo, perdón, fue el día de los biólogos, así que también sabemos que hay algunos biólogos acá, así que también, eh, las felicitaciones por eso, por, por el día de, de cada uno de ustedes. Y por otro lado, eh, en el inicio, no, no había saludado que, que siempre nos acompañan, tanto Eduardo Perurena, del consejo profesional, el doctor Eduardo Cruce, a través de también la participación de, de la UGM, así que queríamos, como, como dejarles, y contarles, mientras que, eh, vos Marisa ibas, eh, sumando todas las preguntas, y el agradecimiento, tanto, a Lía, como, como Edgardo, que los dos, eh, han tenido, una, un, una gran felicitación, de, de las disertaciones, en el chat. Bueno, los dejo a ustedes, no, no interrumpo más. Eh, Ana, Ana, ¿podría hacer alguna aclaración? Sí. Todas. Sí, sí, sí. yo quería contestarle, porque hoy apareció una, yo no sé por qué acá no aparece la, bueno, no importa. Eh, no te vemos, Lía. No sé, pero no sé que tengo que tocar, porque no sé que, toqué todo lo que sea, pero no aparece. Bueno, te escuchamos bien igual, no te preocupes. eh, quería contestarle a Elizabeth Robert, que en un momento dado hizo una pregunta respecto a Neuquén, eh, con Elizabeth hemos trabajado, eh, digamos, en el comportamiento de cenizas volcánicas, eh, con motivo del, eh, la emisión de las cenizas del Puyehue, y quería comentarle, ella pregunta si en la zona de Neuquén se podría aplicar. Yo, eh, eh, quería responderle que, eh, eh, hemos hecho un trabajo de tesis de licenciatura, eh, en la cual hemos utilizado las cenizas como material soporte del hierro, que hemos, eh, eh, precipitado como ferridrita, que tiene una superficie específica, es muy sencilla la técnica, una superficie específica entre doscientos, doscientos, trescientos metros cuadrados, eh, eh, y resulta que, eh, eh, sirvió, eh, con muchísimo éxito para la remoción de arsénico. Así que sí, ella, este, su inquietud era esa, el material, eh, de este, de tipo volcánico, se puede utilizar, lo mismo que cualquier otra arcilla que tenga contenidos de hierro muy bajos, eh, por ejemplo, 5%, o 7%, o algo por el estilo, se puede utilizar tranquilamente para la, eh, remoción, eh, del arsénico, modificando ese material químicamente, mediante la precipitación a un pH adecuado, de, eh, el material conocido como ferridrita, que en la naturaleza es el precursor de los óxidos de hierro, de la huetita o de la hematita. Así que, no necesariamente la arcilla ferruginosa, eh, eh, sino que algún otro material aluminosilicato de bajo costo, también puede ser utilizado, eh, ya sea morfo o cristalino, puede ser utilizado para, eh, eh, enriquecerlo en hierro, y utilizarlo de la misma manera que hemos utilizado, eh, en el caso de los conformados, o en el caso del tratamiento en polvo. O sea, no sé si con esa, sino que Elizabeth me escriba y le comento con más detalle. Perfecto. Buenísimo, Lía, gracias por responderle. Eh, si ustedes quieren, tanto Lía como Eduardo, poner en el chat, eh, los mails de ustedes, la gente los podría copiar desde ahí, sino también después se los vamos, le vamos a mandar, eh, la copia del chat completo para que ustedes vean, porque hay un montón de gente que los saluda desde el interior de la provincia de Buenos Aires, desde otras provincias de Argentina, incluso desde otros países como Perú y otros países, eh, de Latinoamérica. Así que, después les vamos a copiar el, el chat para que ustedes los puedan leer tranquilos, y si quieren alguno de los mails que están, este, intercambiar alguna, alguna opinión, lo pueden hacer tranquilamente. Sigo con una pregunta de Gustavo, eh, él dice que el, el sur de la provincia de Buenos Aires en lugares que tienen alta concentración de arsénico y de flúor, eh, en parte de los vacunos, eh, y él pregunta, o ha escuchado de un método, eh, que pueden utilizar hueso molido, antes de ingresar a los bebederos, para el ganado, y si ustedes conocen eso, y si saben si es efectivo. Eh, sí, es un método alternativo, eh, para la remoción, pero, eh, eh, digamos, eh, es mucho más simple utilizar, eh, en lugar del hueso molido, eh, utilizar algún aluminosilicato de estos que son, de muy bajo costo, porque hemos probado, y tenemos algunos trabajos de tesis realizados, y con, eh, siolitas, eh, tierras de diatomeas, o arcillas con contenidos muy, muy bajos, de, de hierro, eh, que pueden ser modificados muy fácilmente, y, eh, utilizados, eh, con una, un rendimiento excepcional, porque llega a valores de diez, eh, partes por millón. Sí, generalmente, el hueso se, este, se usa más para retener el flúor, siendo que también retienen arséneco, porque siempre están, están juntos, pero, este, es más, como las hidroxiapatitas, son, este, son más para retener el, el flúor. Sí, sí, por el fosfato, eh, el fosfato, eh, precipita, este, el, digamos, el, el calcio, hace que, precipite como florulo de calcio, y se elimine. Pero bueno, eh, el fosfato a su vez, es un, es una, 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 un anión, que puede competir, competir con el arseniato, eh, en la, interacción con los sitios activos, eh, de hierro, por ejemplo. O sea que, eh, digamos, es otra, otra técnica diferente. Sí. Pero, eh, hemos leído, y hay trabajos hechos sobre eso. Perfecto. Muchas gracias Lía. Eh, Carlos, saluda desde Ecuador, y comenta que, tienen caudales de 800 metros cúbicos, de agua, eh, de mina. Eh, y que, él, él dice, espera, que nos ayuden a mejorar el tema de los aditivos. Eh, no sé si quieren hacer algún comentario sobre eso. Eh, sí. No entiendo mal, el agua de mina tiene un contenido, en hierro, importante. Eh, digamos, que me gustaría saber eso, el contenido de hierro, porque en ese caso, eh, el, 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 la posibilidad sería, eh, eh, la modificación del pH, eh, eh, dado que si el hierro se encuentra soluble, por un proceso de hidrólisis, por ajuste del pH, eh, 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 digamos, es posible la precipitación o la eliminación del medio. Eh, no sé si, no sé si es eso lo que pregunta, y si no, eh, que con más detalle, eh, eh, nos escriba, eh, y nos mande un correo electrónico. Perfecto. Así que, Carlos, si querés, este, escribirle después, o dejar tu correo, para que ellos puedan contactarse. Bueno, está acá el correo. Está, está puesto acá el correo. Así que, pues, este, se los vamos a pasar por si quieren intercambiar algo más. Desde Perú, Edgar, este, bueno, lo felicita por, por la exposición, eh, dice que, que los distritos, él, él, él habla del departamento de Lambayeque, y que los distritos de Pacora y Morrope, eh, tienen un problema arsénico en el agua subterránea, y que esto, bueno, que es muy interesante el método que se plantea, que podrían aplicarlo ahí. Eh, hay saludos y felicitaciones desde distintas partes, también de la provincia de Buenos Aires, distintas localidades. Eh, sigo buscando a ver si hay alguna otra pregunta. Mientras tanto, mientras busco alguna pregunta más, o alguien más quiere hacer alguna pregunta, hago una pregunta yo, Edgardo. Eh, este, esta escala, este, este modelo que están haciendo, eh, a escala de 20.000 litros, está hecho en algún lado, o solo es el prototipo? No, 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 está, las fotos últimas muestran el equipo, el tamaño real, que está en, en la unidad, la misma o la 6-6. Lo que pasa es que no se alcanzó a probar, no se alcanzó a probar, porque se, se tardó a, se tardó a construir, ahora viene este, este problema, pero está listo para ser usado, que aparezca el material, y bueno, y los que van a trabajar, pues yo la puedo ayudar un poco, pero, ya estoy, Y claro, tal cual. Claro, y si puedo ayudar, de donde pueda. ¿Dónde te parece, que se podría llegar a desarrollar, ese modelo, a esa escala? Y ahí ya está, para probar las escalas, ya está, ahora, este, hay, en el centro de la provincia de Buenos Aires, hay un montón de, de lugares, este, que, por ejemplo, no, que, que no tienen la cercanía de un río, de un arroyo, y, este, y se podían hacer esas, esas escalas, escalas, u otras, yo sé, inclusive, en el norte, hay lugares, poblaciones aisladas, este, que, que les vendría bien, o el de 20.000, o el de 2.000, o el de 20.000, o el de 20.000, o sea, esos son trabajos de escala, pero después tienen que aparecer, la necesidad concreta, bueno, y tratar de, satisfacer eso. Perfecto, muchas gracias, Edgardo. En ese mismo, en el mismo sentido, Jorge pregunta, si hay algún acercamiento, por parte de las empresas proveedoras, de servicios de agua, para poder aplicar estos sistemas. No. No, yo, bueno, respondes vos, Toto. No, este, no, este, yo no, este, yo sé que, que por ahí el agua rural, se maneja, con cooperativas, antes estaba el, el SPAR, y que ahora ya no, no existe, se dedicaba al agua rural, después en, el agua de ciudad, y todo, la, 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 las grandes empresas nacionales, bueno, este, van, se van expandiendo, ¿no? De a poco, este, pero, en agua rural, me parece que hay poco, salvo las cooperativas. Y las cooperativas quedaron como, más o menos quedó cuando, mientras estaba el SPAR, hasta donde yo conozco, ¿no? Perfecto. Hay poco para, para agua rural. Estaría bueno, estaría bueno, este, empezar a, acercar este tipo de proyectos, a las empresas proveedoras, para ver si, si los pueden implementar. Me parece que son muy interesantes, y que, este, incluso por el costo, ¿no? Porque están manejando, capaz que equipos, que son mucho más costosos, y que, además que, por lo menos, a esta escala, se podría implementar esto. Así que, vamos a ver si podemos. Este, 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 aparte, bueno, primero, previo conocimiento del agua, que, que, cómo se encuentra, que, qué es lo que hay que sacar, este, digamos, qué es lo que puede interferir. O sea, conocer primero, este, la calidad de agua, más, para, para ir ahí, este, diseñar una estrategia, para, para batirla, y después, sí, que, que sea económica, que, que, este, que haya gente capacitada, para operar la planta, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que, que la sociedad también la acepte, porque nosotros nos hemos encontrado con casos, que, que por ahí no creen, que dicen, no, ah, sí, yo todavía tomé esta agua, no pasa nada. ¿Viste? Eh, eh, bueno, este, también, hay que instalar el tema, como diciendo, que es un problema de salud. En realidad, es un problema de salud, porque, acá es una salud humana. Somos el 80%, del organismo, somos agua. Este, yo creo que, este, si yo quisiera, un agua de baja calidad, nos va a perjudicar. Nada. Eh, en el, respecto a, a la necesidad, eh, yo quisiera agregar que, bastante, recientemente, eh, hemos participado, eh, en, en un proyecto de geofísicas, eh, without borders, de, este, que tiene la facultad de ciencias geofísicas y astronómicas, de acá de La Plata, y, que han trabajado en la zona de Miraflores del Chaco, donde el problema del agua es realmente gravísimo, y, eh, las comunidades están sumamente dispersas, las comunidades, entonces, eh, ellos han trabajado en, eh, en las, digamos, medidas eléctricas para localizar el agua, que, agua que después tiene que ser tratada, y tiene que ser tratada por métodos sumamente sencillos, eh, en lo posible donde no se use energía eléctrica, y donde se usen, eh, metodologías, que, eh, puedan, a las que puedan acceder esas comunidades que son de excesiva pobreza, pero que la calidad del agua que puedan tomar sea buena. O sea que, eh, en pequeña escala, eh, esos, esos procedimientos, que están diseñados con materiales naturales, podrían ser, eh, una salida, eh, para resolverles el problema de esas zonas, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Eh, una, una preguntita más, eh, no, no, no del chat, pero quería preguntar yo, eh, lo que queda de la arcilla con arsénico, eh, qué disposición tiene, qué se puede hacer con eso. Con eso se puede hacer picos, se puede revocar paredes, eh, se pueden hacer, este, digamos, losas, y cumplen las medidas de resistencia, con las que corresponde a un material utilizado para esos fines. Y, eh, en lo que respecta a, a la lixiviación, ha sido probada, en función del tiempo, durante mucho tiempo, y, eh, se ha visto que, eh, el arsénico no lixivia, de modo tal que, está, eh, digamos, eh, incluido en ese material, en forma definitiva. Buenísimo, eso creo que es muy interesante, porque, eh, aunque saquen el arsénico por abatimiento del agua, ¿no? El, el, el residuo que queda de arcilla con arsénico, tiene que tener algún destino, algún, vamos a la, alguna, eh, que no sea contaminante, ¿no? Porque si no, volvería a... en hacer pisos, eh, sobre todo, si se utiliza en una zona rural, eh, con más razón, que ese tipo de materiales, o ese tipo de construcciones, son siempre bienvenidas, por lo tanto, eh, tienen aplicaciones múltiples. Perfecto. No, está buenísimo. Me parece muy interesante. Bueno, eh, Lía y Edgardo, no le sacamos más tiempo, no hay más preguntas en el chat, así que muchísimas gracias, este, los dejo con un saludo de toda la gente que participó, y también le doy la palabra a Ana, para que ella también pueda despedirse, muchas gracias a, a la gente de las facultades, de ciencias naturales, de exactas, de ingeniería que están participando, este, y gente de, de todo el interior de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias argentinas, y de otros países que también, eh, saludan y agradecen, y felicitan a los expositores. Muchas gracias. No, gracias. Nosotros les damos las gracias a ustedes, eh, a las personas que nos han escuchado, y quedamos a disposición, para, eh, lo que consideren que podamos ser útiles. Para eso, eh, que se contacten a nuestros respectivos correos electrónicos. Muchas gracias. Y gracias por invitarnos. Y gracias por invitarnos. Exactamente. Gracias a ustedes por la participación. Y tal cual, como decía Marisa, gracias Gia, gracias a Edgardo, por la participación, por la hermosa charla, a cada uno de, de los integrantes de, de este encuentro, eh, que como les decía, va a estar después disponible, en el canal de YouTube de la facultad. Eh, y vamos a tratar de, de, de hacerles los avisos. Llevamos un poquito de demora, pero, eh, tiene que ver con una cuestión de, de, de sistemas y, y demás. Pero van a estar de, disponibles con mucho gusto, para que pueda, pueda seguir, eh, llegando como, como, como en, eh, como en el chat, eh, también estaban poniendo que, 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 bueno, que era un tema, eh, eh, interesante para la población, ¿no? Digamos, de, de, de poder acercar, eh, estas temáticas a, a todo el público en general también. No solamente particular de, de un ámbito académico, sino también, eh, hacia, hacia toda la comunidad. Eh, agradecidos de, de, de contar con gente de, de diferentes países, de diferentes provincias, de, de diferentes lugares, que seguramente la presencialidad no nos, no nos, no nos hubiera permitido eso. Así que, los esperamos el próximo martes, 18.30, en el último, en el último, para el último encuentro del ciclo. Y desde ya, muchísimas gracias a cada uno, de, de todos los que, que han participado. Y como siempre, nuestro agradecimiento, eh, a los expositores en especial, por el tiempo, la dedicación, Día y, y Edgardo. Eh, a Eduardo, como él les decía, a Eduardo Perurera, por parte del Consejo Profesional. Al doctor Eduardo Perurera, por, por el acercamiento a través de, de la UGM. Así que, por nuestra facultad también. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y a todos, a todos, las instituciones que nos avalan. Y, y a todos quienes están conformando, porque cada uno de ustedes ayuda a conformar este ciclo. Así que, muchas gracias. Nos vemos la próxima, el próximo martes. Hasta luego. Un descanso a agullarse. Que hace frío. Va aparte. Muchas gracias. Chao. Chao.